Bueno, pues resulta, no deja de resultar paradójico que después de un compromiso que ha sido incumplido de forma reiterada, como fue el AVE 2010, el compromiso del AVE 2010, pues se haya considerado por el Partido Socialista Extremeño y por el líder del Partido Socialista Extremeño, el señor Guillermo Fernández Vara, como un hecho de escasa relevancia, un hecho insignificante, un hecho poco importante, el que se haya producido una licitación ni más ni menos que de 100 millones de euros. Estamos hablando de 16.000 millones de las antiguas pesetas, con el impacto que esto tiene en una obra de una infraestructura de esta envergadura y la repercusión que esto provoca en el empleo. Y ha tenido que venir el Partido Socialista de Madrid a enmendar al Partido Socialista de Extremadura en el reconocimiento de la labor del presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, en sus reivindicaciones, en su lucha por inversiones, en su lucha por el crecimiento de nuestra región. Bienvenido sea. Y, bueno, pues ahí tiene el mensaje que manda, que lanza el Partido Socialista de Madrid. Invitamos al Partido Socialista y al señor Vara a sumarse a este reconocimiento. Gracias.